¡Qué grande! Bueno, y el último reto de Named, el nadador ciego con más medallas en los Juegos Paralímpicos, sigue cruzando metas. Primero completó un Ironman y este fin de semana ha subido el Kilimanjaro, el techo de África. Solo seremos capaces de alcanzar aquello en lo que creamos que somos capaces. Y Named se sentía totalmente capaz de alcanzar la cima del monte más alto de África. De vencer al Kilimanjaro y superar sus propios miedos. De repente confiar en otras cuatro personas, en que te guíen y en que no te despeñes por la montaña para abajo es algo importante. Porque con ellos tenía que cruzar la selva, ascender por complicadas paredes rocosas. Caminar sin descanso por tortuosos senderos. Ha sido complicado porque yo no les conocía de nada y no había caminado con ellos ni por la ciudad. Por eso durante meses entrenaron en Gran Canaria. Named iría sujetando una pértiga entre dos expertos montañeros. Detrás otro más iría vigilando posibles caídas, cerrando la expedición. Y es que sin un equipo, sin ayuda, también Anímica hubiera sido imposible. Aparte de que hubo un momento de la noche en que me caí al suelo y aquellos pensaban que no íbamos a poder seguir. Pero en Amed ya había aprendido para entonces la lección más importante de esta impactante aventura. Creo que la mejor prueba para confiar en los demás es simplemente ponerte en sus manos, empezar a caminar con ellos y que ellos sepan que dependes de ellos y ellos de ti.